Llegando a Parraal ¿Qué tal la carretera Lalo? Al 100 Lleno de tierra Juan Carlos, echaste un coyotito Sabrosón Sergio López de Lara En su cumpera Llegando al hotel de Parraal A comer Agustín Joaquín Emanuel ¿Qué tal la carretera? ¿Qué tal la carretera? ¿Qué tal la carretera? Primero Aquí es Y aquí agarramos la terracería Y si me acuerdo del video de Joaquín Que por aquí entraron Perfectamente Entonces bueno, pues ahorita Joaquín y los demás vienen atrás Y nosotros ya tomamos la terracería O sea, es un Pueden contar más tú ¿Qué tal la carretera? 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 Miércoles 10 de abril Aquí estamos Empezando a ingresarnos a la sierra de Chihuahua ya habido raza en esta ruta de barrancas del cobre 2.0 estamos estrenando el nuevo spot vamos a estar bueno ya estuve mandando mensajes de prueba y se envían muy bien muy rápido los mensajes en el cielo abierto mande también el link para que nos sigan en tiempo real entonces barrancas del cobre 2.0 será la prueba de fuego para ver cómo funciona el spot ahora si banda comenzamos la ruta de terracería de barrancas del cobre 2.0 juan carlos con su KLX 300 y sergio lópez del ara con su DR650 y a 50 minutos adelante viene Lalo Matre y Jorge Ramos con sus 8 nombres venga arrancamos arrancamos bien sergio lópez de lara bien ahí está como sentiste esa subida fácil excelente mira si no te ocupan agua que padre este lugar lo bautizó sergio como el ley recuerden banda cuidar los lugares que visitan respetar a los dos etarios y llevarse su batalla porque si no no los vamos a echar aquí venimos tierra de chihuahua arranca condena ponen de ver en este lugar ponen de ver en este lugar ven a ver en este lugar ponen de ver en este lugar que me deja de ver en este lugar si está bien ahí o no vamos a ver que ronca la acabamos de ver que abajo ya no hay nadie qué bueno que no le pasó nada hijo de su mecho, ¿lo paró la barra esa? no, si no agarraste ya, hombre cállate se va hasta abajo, mira ¿qué pasa arriba? no está tan gacho la madre ¡órale, gale! ¡wow! ¡muy! ¡oh! 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 20 de la tarde no me acuerdo la vez pasada que hora llegamos aquí pero bueno aquí vamos a tomar un un break nos faltan todavía 70 y tantos kilómetros para llegar a las cabañas de Cocoyome muy bien ¡favorica! 65 kilómetros para llegar a Cocoyome estamos al tiro de piedra ¡fregón! ¡no, no, no, no! ¡bueno, chica! ¡está bien alto! super alto, no manches ¡Tengo que volver a ver! ¡Tengo que volver a ver! ¡Aquí se puede ver que hemos vuelto! ¡Aquí se puede ver que hemos vuelto! ¡Uy, no me manches! ¡Impresionante! ¡Wow! ¡Uy, no me manches! ¡Suscríbete al canal! 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 Luis Martínez, Cuervo, se arreglaron el camino, eh, chequense, rasparon para Barrancas 2.0, que chulada, que chulada, no, 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 que chulada, que barba, chequense de banda, siendo las 6.12 de la tarde, venimos llegando al puente, que la sulfurosa, o sinforosa, que bonito, con agua otra vez, que a todo dar, y vamos a comenzar la subida, ahorita nos quedan 26.5 kilómetros para llegar a Cocoyome, entonces, que llegue el resto del grupo, que descansen de manera breve, y fuga. Hola, aquí estamos en el cañón de la sinforosa, justamente en la parte más baja del cañón, salimos en la mañana con chamarra de, de Parral, con mucho frío, y ahorita tenemos calor, miren. Banda, 6.32 de la tarde, comenzamos el ascenso, nos faltan 25 kilómetros, no, no alcanzo a ver, nos faltan 26.1 kilómetros para llegar a la cabaña de Cocoyome, entonces, vamos a ver, 6.33, ya van enfrente Juan Carlos y Sergio López de Lara, al parecer también arreglaron la subida, pero hay tramos así, medio, medio coquetones, o sea, le vamos a calo, creo, está increíble, creo que aquí ya veníamos de noche, casi seguro, ya que este ya hay como un oasis, me imagino que este era una casa, así son palmeras, ya estáis, ya estáis, las versiones de la cabaña de Cocoyome, mira, 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 mira mira, ¿Qué tenemos aquí? ¿Por dónde nos traes Joaquín Lam? ¡Acá! ¡Ánimo! Mira nada más Mira nada más Y siendo las 7 y 18 de la tarde con luz de día Hemos llegado a Kokreyomet Park Por fin Muy bien muy bien que tal la ruta? te gusto? mira, ponen tecatonas o que? pues no mas hay eso, esta cerrado el restaurante? esta cerrado? si, no el restaurante no, esta deliciosa comida, le pedimos las costillas las costillas wey, las costillas de que? ah que buenas las costillas y los de cobales hay que comprar la cheve ahi? que tal la cabaña? el parque? jorge? bien bonito, yo estoy muy en tanto humor yo volé el drone ahi y todo, si lo volaste? mira esa vista que tienes ahi al fondo de ahi al viernes